Una historia de terror que ocurrió además de noche en un colectivo vacío, Montegrande, y con una chica de 18 años que tuvo la reacción de, en principio, advertir, pedir ayuda, estar atenta y finalmente tomar la decisión dramática de tirarse del colectivo por una ventana. Esta historia que arranca el miércoles a la noche, la chica moza, 18 años, sale de trabajar y se toma el 501. Un colectivo que una vez que sube, el chofer no le quiere cobrar el boleto. Aparentemente recién cuando sube se da cuenta que estaba vacío, pero entendía que a la parada siguiente se llenaba de gente, 10 de la noche, una zona en donde muchos empiezan a volver a casa. Sin embargo, a la parada siguiente no se detuvo el colectivo, ni a la otra, ni a la otra, y entonces esta chica empezó a avisarle a la familia que algo raro estaba pasando. Nerviosa, pero ubicada en su asiento, esperando a ver cómo se desarrollaba esta historia, que finalmente termina, cuando llega ella a destino, cuando llega a la parada, cuando ve a su mamá, su hermano, que la estaban esperando en la parada, toca el timbre y el chofer no se detiene. Lejos de esa situación el relato, que te pone la piel de gallina, él le dice, de acá no te bajás, nena, y acelera y sigue. El relato continúa con una familia desesperada, un hermano que tira una piedra al colectivo, que rompe un vidrio y ella que aprovecha la situación para tirarse por el colectivo desde una ventanilla. Lo que continúa es algunos vecinos persiguiendo al colectivo, que finalmente termina de contramano en una calle de tierra y detenido por la policía. El chofer, vamos a averiguar cómo sigue esta historia, sobre todo si se abre una causa, una investigación, si hay herramientas para mantener detenido a este hombre de 29 años. 29 años el chofer Leandro Recalde. ¿Cómo es que un chofer puede mantener una maniobra arriba, a bordo del colectivo, no parar en las paradas? Bueno, ¿qué puede decir la empresa de este hombre que hasta hace pocas horas manejaba el colectivo y estaba a cargos? A partir de un relato espeluznante de esta chica que advierte la irregularidad desde un primer momento, primero desde la incomodidad, después ya desde la preocupación, afortunadamente puede pedirle ayuda a alguien y a partir de entonces ya un desenlace de verdad dramático, porque todavía tampoco sabemos si tirarte en movimiento de un colectivo en una avenida en donde además había otros autos que finalmente son los que terminan también de alguna manera colaborando porque son los que ya en movimiento también pueden perseguir al colectivo porque la mamá y el hermano estaban desesperados pero en la parada y vieron pasar a su hija a bordo del colectivo este hombre que apaga las luces de la unidad y le dice, de acá nena, no te bajás.